A la familia Gaviria por el asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y con ese mismo compromiso de paz y reconciliación expresar nuestra solicitud, reafirmar nuestra solicitud de perdón a los familiares del doctor Gilberto Echeverdi. Esta fue la solicitud de perdón del representante del colectivo FARC por el secuestro y asesinato del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverdi en 2003. Pastoral Apex, combatiente y negociador de paz, hizo la petición y la familia de una de las víctimas respondió. Unas son las declaraciones que dan en público y las solicitudes de perdón tan sentidas y otras son las declaraciones que están dando en privado ante la Justicia Especial para la Paz. Allí las declaraciones son muy diferentes, evasivas de responsabilidad. Asegura que aunque en su familia no hay rencores por lo ocurrido, sí esperan que la verdad sobre estos crímenes y los miles atribuidos a las FARC salgan a la luz pública. Les pedimos a la solicitud de perdón, les pedimos que hagan públicas las declaraciones que están entregando ante la JEP. Si dicha solicitud de perdón y arrepentimiento es sincero, no vemos ninguna dificultad en que ellos autoricen que se publiquen las declaraciones. Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverdi fueron secuestrados en abril de 2002 en medio de una marcha por la no violencia hecha desde Medellín hacia Caicedo. Un año después, en mayo de 2003, fueron asesinados.